Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Con mucha ilusión, en cuanto terminó nuestra participación ahí en la final. Pues al otro día, hablando con mi representante, justamente le decía eso, ¿no? Que me hacía mucha ilusión que se pudo haber cerrado esta parte de venir acá y contento, que realmente lo único que quería era ir a León a ver a mis hijos un rato, estar con ellos, recargar pilas en ese sentido, pero que quería seguir con la inicio de estar en competencia y de no perder nada en lo físico y adaptarme también lo antes posible al club, a mis nuevos compañeros. Y bueno, el cuerpo que ya conozco, pero que sin duda tiene que haber otra vez ese cierto proceso de adaptación al juego y todo. Navarro Morán tiene grandes expectativas en su llegada a Toluca, pues reconoció que creció viendo años muy buenos del club, con jugadores como José Cardoso, Vicente Sánchez, Fabián Estay y Hernán Cristante, entre otros, que hicieron historia con los Diablos. Yo crecí viendo años muy buenos de Toluca con Cardoso, con Vicente, con Fabián, con Hernán, varios jugadores que hicieron historia en este club y al mismo tiempo creo que es un reto importante, es un reto muy bueno venir a un equipo que no le he ido bien en cuanto a resultados, pero que sin duda hoy creo que hay grandes jugadores, hay un excelente cuerpo técnico y la afición que siempre los ha acompañado. Entonces creo que se ha juntado todo para que Toluca vuelva a estar en los primeros planos, que es donde ha estado muchísimo tiempo, donde a mí me tocó verlo crecer y a pesar de que yo le iba a otro equipo, sabía que cuando iba contra Toluca iba a ser complicado y que probablemente mi equipo iba a perder. Ante eso, dijo que el objetivo es... Tratar de regresarle eso lo antes posible, no por nada también tiene tantos títulos como los tiene, entonces tenemos que estar a la altura, entender a qué equipo llegamos o en qué equipo estamos y pelear por los primeros lugares, que eso es lo que Toluca estuvo acostumbrando durante mucho tiempo. Jugador polivalente, con gran técnica individual, Fernando Navarro tiene mucho que aportar al Toluca, pero aseguró que van por delante la entrega, el sacrificio y... Con el estilo de jugador de Nacho, una de las cosas fundamentales sin duda es la movilidad y la agresividad al momento de perder la pelota, entonces creo que también eso es muy importante y sin duda dentro de la movilidad pues ya viene lo demás, que es ir conociendo a sus compañeros, la técnica de cada uno, la velocidad, ya, eso es facultad que tiene cada jugador, pero eso, tratar de encontrar esos espacios vacíos, generarle espacios al compañero, no solo a mí, sino también a veces es movilidad, pero para que otro reciba, entonces esa parte táctica es muy importante con Nacho y creo que en el momento que el equipo termine de entender y de agarrar el ritmo y la forma que a Nacho le gusta que juguemos, vamos a ser un equipo bastante complicado, sobre todo en casa, pues por las condiciones en las que juega Toluca normalmente. En este sentido, a la afición le reiteró el compromiso de ser un equipo con el que se identifiquen. Creo que la afición de Toluca es algo que entiende perfectamente y que respeta muchísimo al que se mata dentro de la cancha, porque al final es una afición muy centrada en ese sentido, de que te exige a lo que cada uno puede dar, entonces el compromiso va a ser eso. Seguramente mis compañeros ya lo tienen, pero reforzarlo aún más, de matarnos dentro de la cancha, pase lo que pase, y que si en algún momento tenemos un mal resultado, sea por virtud del rival, más que por algo que dejamos de hacer nosotros. Entonces, repito, el compromiso es ese, el sacrificio, el darle esa identidad al equipo de pelear cada pelota al máximo y que la gente se identifique con eso y que al final, si te digo, no se llega a dar algún buen resultado, que la gente por lo menos salga de alguna manera tranquila de que, bueno, dieron todo lo que podía dar en la cancha y simplemente el resultado no se dio, pero la verdad es que hay muy buenos jugadores, un gran cuerpo técnico y creo que nos va a ir bastante bien.